este vídeo está patrocinado por rush vendor intercambia tus skins al instante y facilísimo simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar automáticamente recibirás una oferta de intercambio la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante además si te sobra dinero quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro gracias rush vendor por patrocinar este vídeo tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo os dejo con unas imágenes de mis nuevas skins se acaba de cerrar la casa esa la de 250 la puerta vaya casa arriba full chapita eh para la izquierda no se extrañe que sea de la izquierda o van pegó un sardinetazo de 110 creo así un bol silenciado creo l96 silenciado bueno primicos vamos a por esa meta de 600 likes en este vídeo y tenéis un vídeo pasado mañana mochea es un l96 me va a pegar un testarazo por curioso bueno creo mira un mini va para casa me ha dado eh no me va a pasar largo mira el mini 28 a 39 no me ha ni curado ni nada qué manera más triste de jugar oh ya se lo ha quitado no me va a pasar largo eh así ese está topicado es el que hemos matado seguro ah 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 Por la mano, ¿no? También está este botón Ahora mismo se están comiendo un cacho de anuncio Los que no son sub Tengo un tío Muerto ¿Navallesta? Yo no soy yo bien Vamos a disparar a Navallesta Dos pipes con 20 cartuchos ¿Dónde va? ¿Iba a Naker? ¿Moscha? Uno lleva moscha, ¿eh? Son dos ¿Quieres una pipe? Sí, estaría bien Vale Hay otro, ¿eh? Vale, sí Ahí para hasta abajo El hueco este Vale, pues voy a 40 de vida, bro Eso no es nuestra casa, bro Sé que estáis escuchando a mi compañero súper bajo en estos vídeos Lo intentaré arreglar para los próximos Pero, como entenderéis, ahora no puedo hacer nada En los cuerpos, los cuerpos Me va a rematar Se va corriendo Se ha metido al túnel, bro Se ha metido al túnel, bro No, los 200 crados tienes tú 37 de low en el cuerpo del compi Muchos fragmentos en el otro Me, 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 me hincha, ¿eh? Lo veo todo oscuro, bro Bro, que lo veo todo oscuro al subir ¿Ya? Oye, ¿por qué no te levantas? ¡Lol! ¿Cómo van? 300 de low ¿Qué silenciado? ¿Quién es? ¿Qué silenciado? No te levanto, ¿eh? No te muevas Estoy parado No te muevas, pero estás moviendo dos veces No te levanto, bro Ahora, levántame Para levantarme sí creo que tienes que meterme en una cura o algo No sé Bro No te levanto, tío Pues tenemos cuatro a cuatro hornos, bro Es que, tío, nos lo están dando todos, gente Y tengo que pasar a un par de puertas de chapa Bueno, si te deja No puede ser, bro No puede ser Que a un tío Le pegue mocha y hit Mocha, hit O sea, doble hit y mocha Y no se muera No puede ser Siete de vida No puede ser ¿Vale? Un tío Eh, 110 Mocha, hit Hit, hit ¿Qué juego es este, loco? Me quedan seis balas, bro Vale Me quedan seis balas Ahora hacemos la tarjeta No quiero perder esto ¿Abi? ¿Abi al caballo? Arriba la montaña, lo veo Culsero se ha resuscrito por 19 meses Se acabaron los anuncios Oh Culsero 19 mesazos, brother Muchísimas gracias, tío I love you Se acabaron los anuncios Morcito para el bueno del Culsero, gente ¿Qué tenemos? Cierdo, brother Grande mi Krau Ahí, regalando una sub Renzo Gracias por regalar ese pedazo de sub Al bueno del destroyer I love you, brother Amorcito bueno ahí para el Renzo, gente Krau se ha regalado un total de 152 sub Loco, madre mía Krau Al final te compro una casa Con lo que me has donado También tiene un puntico ahí, bueno Toma el Eri ahí Muchísimas gracias, Eri Por esa pedazo de sub Regalada al bueno de Nevelin Ya está Ya se ha arrancado Carlos Morcito del bueno Para el bueno del Eri Carlos, loco Está chalao Mucho amor para el bueno del Carlos Para el bueno del Krau Del Eri Del Renzo Estáis loquetes, tío Estáis muy locos Muchas gracias, tío Mamá Amper Este mes se come Tres sub más del vuelo del Krau Muchísimas gracias, Krau Por esas pedazos de tres sub Tío, estáis locos, tío Qué grandes Mamá Este mes hay pañales, nena Este mes hay pañales A la costa Alguna barca tiene que haber, ¿no? Hombre, en la nieve No sé yo si salen o no Sí, salen en todos lados Eh, un tiro a la derecha ¿Eh? Una, dos, tres Oh, cuatro compas Qué rara, ¿no? Esta barca aquí No me matará, no me fío Por eso está la barca aquí Me ha quitado poquísimo, loco Me ha quitado veinte y pico Por eso está la barca aquí, gente Está bug Me va a empujarle desde No lo sé Yo creo que no se puede empujar Oh La ha movido Oh Oh, un 77 de low Ahora te voy para allá Llevarlo ya Sí Vamos a asegurar Que estamos en un inicio Gente me ha empezado muy bien Mira, acaba de salir la Petro Ya está Petro pequeña ¿Eh? Bro, ¿escuchas eso? Sí, sí, en la isla En la isla, bro Pero necesito secarme No me tengo Tengo una hoguera Pola, pola ¿Aquí la barca? Sí, sí, sí Está raideando Corre, corre, bro Pola, pola, pola Tienes tela Dime que tienes tela O venda No No se puede, tío No se puede Me cago en todo, tío Vale Es viva ahí, creo ¿Lo ves? Nada, nada Pasa, que a lo mejor Se deja acosar la casa Puede alguno dentro, ¿eh? Puede uno dentro Por bando Puerta Vale Engancha todo lo que pueda Te callas la boca, hombre Un cuerpo de semi ropa Eso llevo yo Mucha mierda Ahí hay un tío Mira, un Hashi aquí muerto Oh 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 Júrame Amper Estoy abriendo Para abrir tu tejado Ha bajado Dime si me posea No, no, no Le he dado Le he dado Eh Ah, ahora sí Vámonos, vámonos Vámonos Eso Vámonos, vámonos Hay cosas en la Delante ¿Eh? Hay cosas delante Ah, acá hay ropa Ya, ya Lo he visto antes Eh, voy a hacer Buah, no hay pa' hacer caja Vale, Petro Eh, mira, mira, mira ¿Qué? Hola Escúchame Erick, muchas gracias Por regalar Ese pedazo de sub Ha bloqueado Métete en la casa No, no, no Me escapo, me escapo Me escapo, no Estoy en el out Por ahora mismo Vale Está picando Está picando Como tu pico este ¿Sí? Sí ¿Salta? Eres tú Vale Pues yo tengo esta aquí No es con motopico Es con piolet Dos tíos, dos tíos Tengo aquí Creo que están picando Yo voy a dejar la casa Pillando madera Están Buah, son tres Uno muerto ¿Qué? Las otro ¿Vas otro? ¿Tú? ¿Vas otro? ¿Vas otro? ¿Vas otro muerto? Sí ¿Vas otro muerto? Pues voy a chimpir Yo le pongo Corta la arma de uno Madruki, frejuki Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos primicos En el próximo vídeo Chau!